Hemos vivido una jornada maravillosa, dándole gracias a Dios por cuanto hemos recibido su bondad, su amor, su amor que es eterno y su fidelidad que dura por siempre. Reconoce los beneficios que ha recibido hoy y tú sabes que, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Todo lo hemos recibido de Él. Por eso vamos a entrar en un reposo sereno, confiado en Él. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestro examen de conciencia, hermanos. Quiero invitarlos a revisar hoy las intenciones. ¿Qué intenciones has tenido? Hay intenciones puras, hay intenciones dobles, intenciones que buscan siempre un yo o si realmente se busca servir, amar y servir a las otras personas que están a nuestro lado. Por tanto, vamos a revisar nuestras intenciones con la pregunta, bueno, ¿han sido puras y agradables a Dios? ¿Han buscado agradar a Dios? Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nuestro dolor, trabajo y alegría, si poco fue el amor en nuestro empeño, de darle vida al día que fenece, convierte en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte, tu cruz, Señor, redime nuestra suerte, de pecadora injusta e ilumina, la senda de la vida y de la muerte, del hombre que en la fe lucha y camina, Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza. La noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza, de esperar cada noche, tu gran día. Amén. Fija tus ojos en estos versos, te invito a hacerlo humildemente. Tu cruz, Señor, tu cruz, Señor, y es bueno que mires la cruz, porque ella es tu luz, tu cruz ilumina la senda de la vida y de la muerte. ¿De quiénes? Pues de nosotros, que en la fe luchamos y caminamos. Ahí está nuestra alegría. Por eso la cruz es nuestra fuerza. Así rezamos diciendo, alegra el alma de tu siervo por la cruz y le decimos, no me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Rezamos el Salmo 142. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte. Empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos. Y extiendo los brazos hacia ti. Tengo sed de ti. Como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor. Que me falta el aliento. No me escondas tu rostro. Igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor. Que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Es importantísimo hasta antífona, hermanos. No me escondas tu rostro. De la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8. Hermanos, la sobriedad es esta unidad del Espíritu dentro de mí, la unidad. O sea, el tener la voluntad de Dios unida a mi voluntad. Y el corazón que se dispone es la sobriedad. Sean sobrios, dice la primera carta de Pedro. Sean sobrios, estén despiertos. Su enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Salvanos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Dios, ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo. Que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Que puedas descansar esta noche confiando en el Señor. Recuerda, en el lugar de los comentarios resonamos cómo el Señor te ha ayudado, qué palabra te ha ayudado, porque al leerla nos ayudas mucho a nosotros. Muchas gracias. Comunión de alma se llama. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea esta noche nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias, Madre, por tu presencia. Gracias, Madre, por tu silencio. Tu estimulas nuestra fe. ¡Feliz noche para todos, hermanos! ¡Un buen reposo!